MÉXICO, NOTIMEX La lista más representativa para la ocasión será Día de Muertos, conformada por versiones de temas como Amor Eterno, del fallecido Juan Gabriel, interpretada por Silvana Estrada, artista veracruzana de música hindi. También se incluye su imas, de Joan Sebastián, en la voz del cantautor regional mexicano Josh Savela. Mis ídolos ya no están aquí, pero viven a través de su música. Esta canción es mi ofrenda a ellos, expresó Josh en un comunicado. Entre las playlists que la plataforma musical ofrece para los usuarios están A mover el esqueleto, conformada por canciones de rock and roll latino. Calaveritas es una lista dedicada a grandes artistas nacionales e internacionales fallecidos. En ellas se incluyen éxitos de Rocío Durcal, Selena, David Bowie, Michael Jackson, John Lennon, Agustín Lara, Freddie Mercury, Kurt Cobain y Jorge Negrete, entre otras figuras. ¡Suscríbete al canal!